¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast, a este videocast sobre cómo vender en Marketing B2B. Mi nombre es Juanjo Amengual, llevo en Marketing desde el año 88, soy experto en Marketing Business to Business y hoy hablaremos sobre cómo resolver las objeciones de venta, esas objeciones que nos pone un cliente cuando intentamos ofrecerles o mantener una conversación o simplemente llamarles o contactar con ellos para tener una reunión. Bueno, hablaremos de las objeciones, no sin antes previamente hablar de cuatro estadísticas que nos pondrán un poco en situación sobre exactamente cuántos contactos necesitamos según las estadísticas para concertar una reunión, etc. Como decía, esto forma parte de nuestro plan de capacitación comercial para que los comerciales de las fuerzas de ventas pues usen estrategias de toda la vida, de venta consultiva, pero también usando herramientas y estrategias en el marketing que hoy está en el entorno digital un poco más en boca. La manera de hacerlo, siempre un mix, lo más adecuado y lo que más funcione y midiéndolo. Hay que intentar que esas objeciones se vuelquen en potencialidades de venta. Y a eso, de eso, voy a hablaros en este videocast. No os olvidéis que si queréis más información en B2Bpro.es podéis perfectamente obtener más información sobre la capacitación comercial, información sobre LinkedIn B2B, YouTube en B2B o planes de marketing en B2B y otros canales. Y también en juanjovengual.es que es mi página personal. Entramos en materia. Bienvenidos. Todos sabemos que el trabajo de vendedor requiere de muchas habilidades y también, sobre todo, en mi opinión, es el tener persistencia y, bueno, resistencia a la frustración y ver las cosas a largo plazo. HubSpot dice, concretamente en su estadística que leo aquí, que una de cada cinco compradores quieren hablar contigo solo durante la etapa de conocimiento. O sea, que es posible que tú llames a alguien y no esté interesado en ese momento. Pero, más adelante, sí. Por eso es necesario tener mucha información de cliente. Porque, y sigo leyendo estadísticas, Gartner afirma que se necesitan 18 llamadas para conectarse con un comprador. Hay que cogerlas, todas las estadísticas, un poquito en pinzas. Depende del sector, depende del momento y depende de todo. Pero, según esta consultora americana, uno de cada cuatro correos electrónicos de venta se abren. Bueno, pues ya es un dato a tener en cuenta. Aquí, en este videocast, en este podcast, que puedes escucharlo también en todas las plataformas, vamos a tratar las objeciones de venta. Y vamos a decir las 11 más comunes y alguna idea para que esa objeción se salte y se pueda convertir en un potencial cliente o, por lo menos, en un sí para conseguir una reunión. Pero, antes, quería deciros que hay estadísticas que a mí me llaman la atención. Marketing Proofs dice que la principal, y leo textualmente, la principal razón de pérdida de una venta en B2B, marketing de empresa a empresa, es que el comercial habla mucho de él mismo y de su empresa y no del cliente. Hay que hablar de la pupa del cliente, de la necesidad del cliente y decir, hablar siempre en segunda persona. La segunda causa por la cual no llegamos a cerrar esa venta, insisto, sigue leyendo esta estadística, es que parecemos más vendedores que partners, olvidando esa regla del win-to-win, el ganar-ganar. No podemos ofrecer algo sin antes haber escuchado, pero cuando llegamos a la parte de ofrecer, hay que hacer que el cliente o potencial cliente vea que lo que le vamos a ofrecer es bueno para él, bueno para nosotros, sí, porque vamos a vender, pero también es bueno para él y hay que saber vender. Y claro, al principio es entender los puntos débiles, aparte de nuestras fortalezas, en qué somos buenos, en qué nos diferencia. Un poco hay que escuchar cuál es su pupa, el pain, cuál es la pupa del cliente. Y en eso me estoy adelantando a las objeciones que las vamos a tratar todas, insisto. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que parte de esas objeciones parten por no escuchar, entonces el sondear, ofrecer ese sondeo, pues según lo que nos cuente el cliente, una propuesta adecuada es importante. Fíjate si es importante y sigo leyendo otra estadística que te va a interesar, es que según co-marketing el reto es identificar las necesidades. A veces los vendedores solemos parecer más interesados en vender y cuanto más interés pongamos en vender, más nos huelen a distancia y menos persuasivos somos. O sea, y volviendo un poco a la venta persuasiva, la venta consultiva, la persuasión en la venta es casi casi te diría que no querer vender, simplemente detectar necesidades y decir, bueno, nosotros nuestras fortalezas son estas, nos diferenciamos en estas y si nos compraras tendrías estas ventajas o solventaríamos esta pupa tuya y por eso te interesaría quizás más adelante o no ahora. Vamos a entrar con las objeciones de venta. ¿Cuáles son esas objeciones de venta? Por orden de importancia, insisto que no las vamos a ver todas, casi todas, pero el resto estarán en el link que te pongo aquí abajo, donde podrás leerlas todas, en el newsletter y también en el link. Empezamos con las objeciones. ¿Cómo vender? Estrategias y tácticas de marketing B2B con Juanjo Amengual. Suscríbete en comovender.info y ponte al día en marketing orientado a ventas. Primera objeción. No podemos pagarlo, no nos lo podemos permitir. Yo soy partidario de que, oye, si uno no se lo puede permitir, punto de final. El precio nunca hay que bajarlo, hay que añadirle valor. ¿Cómo se solventa esa objeción cuando alguien te dice es que no puedo pagarlo? Bueno, hay varias maneras. No quiero obviar que según Accenture, la consultora, el factor más importante para los compradores B2B es el precio. Podríamos, por ejemplo, proponerle un plan de pagos. O sea, no digo pagar a plazos, pero oye, esto se pagará poco a poco. Y también otra solución a esa objeción es exponerle con muy buena información qué ganaría. Normalmente el retorno de inversión de lo que te va a comprar es superior y se paga a sí mismo. Si eres capaz de trasladar esa información, oye, en dos, tres años, en un año, en cuatro ventas lo tienes amortizado para que vean que lo que van a pagar se lo va a devolver el propio servicio, la propia máquina o lo que ofrezcas, sea lo que ofrezcas. Evidentemente tienes que tener muy claro y tienes que demostrar fácilmente que eso puede tener un retorno y para eso necesitas muy buena información. Otra opción, esa objeción en la venta sería que también suele funcionar y muchos de los programas SaaS lo suelen hacer, los programas que te suelen vender, es una demostración gratuita. Pruébalo gratuitamente o pruébalo capado, que yo digo, ¿no? Pruébalo con una versión no del todo buena, pero que pruebes y vayas probando. A la gente le gusta, igual que coger el coche, el probar. El probar es una manera de cierre en la venta. Bueno, pues objetar a alguien que no puedo pagarlo y decirle, oye, mira, te lo voy a dejar que lo pruebes gratuitamente y luego lo valoras. Es una opción interesantísima. O te voy a dejar que pruebes este servicio o que pruebes este producto, pues por lo menos siempre, pero en unos mínimos. Ya sabéis como es habitualmente los programas SaaS, que es que te dejan probar el producto, bueno, un producto regulín para que vayas probando y si luego quieres comprar el bueno, pues paga. De esta manera, estas tres maneras, uno, forma de pago fácil, dos, contando claramente cuál es el retorno de inversión, tú vas a invertir 100, pero en dos años has cubierto 120, te lo ha pagado el propio servicio o recuperarás esto o tendrás una mejora en puntos suspensivos y la tercera, darle a probar como si fuera el turrón en Navidad que te lo darán a probar en los supermercados. Bueno, pues para eso sirve el periodo de prueba o la fuerza gratuita. Segunda objeción más común a la venta. No es por orden de importancia, ojo, insisto, puede ser que la primera sea una u otra, pero suelen ser las más comunes. Necesitamos pensar en ello, necesitan pensar en ello. Es que, Juanjo, necesito pensar en ello. Muy bien, ¿cómo superamos esa objeción de un tío que te dice, una tía que te dice, es que necesito pensar en ello? Digo, ¿eso es un no? No. En mi tierra sería, el ya te diré cosas, sería un no rotundo. Pero en este caso, necesitamos pensar en ello, no tiene por qué ser un no. ¿Cómo solventar esa objeción? Bueno, no es fácil. Lo primero es decirle qué punto he tocado que no estás convencido, o preguntarle, sondear otra vez, oye, ¿qué punto necesitas más concretamente, tienes más dudas? O, no hay que ser pesados, o sea, punto, si te dice, necesito pensar en ello, no me molestes más, puede significar eso. Es decir, simplemente, en todas las oportunidades de cierre en la venta, o cierras con una firma, que en el B2B, en un B2B, nunca es así, casi nunca, o agendas día y hora. Oye, ¿quieres que te llame el mes que viene, en septiembre? ¿Cuándo te va bien? En septiembre, pues te llamo en septiembre. ¿Qué día te va bien normalmente? ¿Por las tardes? Pues venga, me noto llamarte en septiembre, a las 5 del 5 de septiembre. Y así, fuerzas un poco psicológicamente a que él, cuando le llames, ya se acuerde, aunque su subconsciente dirá, es que yo le dije que sí, que el 5 de septiembre me llamara. Bueno, pues esas dos, esa objeción, necesito pensar en ello, es, he abordado algo que no he tocado, y la segunda es, oye, dime qué día que ahora te llamo, y así lo habrás dilucidado, lo habrás pensado con tu gente, o lo vemos y te llamo, punto. Hay una consultora que se llama Brevet, que dice que alrededor del 80% de las ventas en B2B se hacen al quinto contacto, por lo cual no desesperes. Una buena agenda, un buen CRM, y siempre dejar puertas abiertas con día y hora. Otra objeción interesante que a mí me gusta resaltar siempre es, a veces pasa, oye, esto que me cuentas es demasiado bueno para ser verdad. Puede sucederte, ¿qué hacemos ante eso? Quizás hemos hablado más de la cuenta, o lo hemos pintado demasiado bien, o nuestro speech está tan bien hecho que, oye, que es que el tío dice, aquí ya hay gato encerrado. La mejor manera, y de verdad que es uno de los contenidos más potentes en B2B, es uno de los contenidos más potentes en B2B, son los casos de éxito. Hablar de los casos de éxito, de un caso concreto, si es envidio, si es envidio es brutal, ahí no hay trampa ni cartón. Ver a un cliente tuyo que dice lo bueno que eres, lo bien que te ha funcionado y el retorno que ha tenido, eso vale oro. De hecho, hazlo con tus mejores clientes. Y que sea verdad, que tartamudea, no tiene que ser un spot de televisión, lo digo mil veces. Entonces, meter ese caso de éxito es una manera de, esta objeción, dejarla aparcadita. Otra objeción, y voy por ya, creo que la cuarta, si no me equivoco, es la de, ya he escuchado este argumento antes, o sea que ya no te creo. Es como en marketing digital, que todo el mundo está diciendo que te haces millonario en una semana. Claro, tú eres un consultor de marketing, como en nuestra agencia en B2Bpro.es, y vamos a una empresa y decimos, oye, es que seguramente podremos posicionarte, y dice, mira, lo he oído mil veces, porque hay más fantasmas que el castillo de Drácula. Pero realmente hay mucho vendehumo. Puede suceder que te encuentres en un sector donde hay mucho vendehumo, no tanto como en marketing, te lo puedo asegurar, pero realmente, cuando te dicen que ya he escuchado esto antes, y ya no lo creo, ha tenido una mala experiencia, le han vendido, pues eso, le han vendido una moto, y bueno, pues, bueno, ¿qué hacemos en este caso? Hombre, reforzar nuestra fortaleza. En nuestro caso, mira, no todo el mundo es igual, nosotros llevamos desde el año 88 en marketing, o llevamos desde el 2007 gestionando perfiles de LinkedIn en B2B, o mira estos casos de éxito, y bueno, decidete por ti mismo. Nosotros no somos ni mejores ni peores, somos diferentes por esto, esto y esto. La diferenciación, siempre la diferenciación, es un grado fundamentalísimo en marketing B2B, y en general, en cualquier aspecto de comunicación que hagamos, incluso de producto, te diría yo. El que más me gusta, ahora es este, el quinto, el quinto, y vamos para bingo, la objeción de no tenemos tiempo. ¿Por qué? Porque es fácil. Básicamente, el 56% de los compradores B2B están preocupados por el tiempo que les lleva a implementar un producto y la facilidad de uso. No solamente dice tiempo para atenderte, sigo tiempo para estar contigo, para dedicarte, para implementar, para cambiar la máquina, para que me des tu servicio, no lo sé. Bueno, pues, de nuevo, un caso de éxito funcionaría muy bien. Mira qué rápido fue. Y el cliente diciendo, no, no, yo lo implementé muy rápido. No, no, enseguida tuve eso. Eso fundamental. Entonces, quizás, incluso, aunque parezca una paradoja, es como aquel meme, en el cual se ve a uno que intenta vender una ametralladora a un caballero medieval del siglo XIII o XIV, que está a punto de establecer, de hacer una batalla con espadas, y el general este en ciernes, que le dice, que le intenta vender la ametralladora, y digo, no tengo tiempo, no ve que voy a hacer una batalla. Bueno, pues, ese meme es un poco la manera de explicar que a veces decir que nuestro producto, nuestro servicio, le ahorraría en tiempo, si es el caso, serviría muy mucho para saltar esta objeción. La sexta objeción, y al resto, me remito en este link que veas aquí abajo, tanto en descripción, como si lo oyes en un podcast, pues, te vamos a poner el link, seguramente lo vamos a colgar en B2Bpro.es, y en ese link, podrás tener en B2Bpro.es también, el resto de objeciones, porque si no, esto será más largo que un día sin pan. Pero a mí, la objeción que me gusta, es la de no estoy interesado. ¿Por qué no está interesado? O no lo ha entendido bien, o no has hecho hincapié en las necesidades que cubres, o no has oído lo que realmente, la pupa que tiene el cliente, por lo tanto, si no le hablas de él y de su pupa y hablas de ti y lo bueno que eres y de tu producto, no le estás conectando, tiene mil cosas en la cabeza, salto de mata, el no está interesado, es que igual no está interesado porque no has comunicado bien. No des ese prospecto por malo, porque mañana, haciendo una buena presentación, tocándole la médula, o en el momento adecuado que lo necesite, igual, haciendo un poco lo que comentaba antes del general que está con la espada y las lanzas, bueno, pues es que en ese momento no necesitan una metralladora, pero mañana igual sí. Un lead, un prospecto que te dice que no está interesado, no significa que no está interesado, significa que ahora no está interesado, mañana quién sabe. Pero también puede significar lo contrario y leo una interesante, jamás tienes que ser agresivo ni ser pesado. O sea, quiero decir que si te dicen no está interesado, últimamente yo atiendo a los call centers de lo que quieras, seguros, coches, lo que quieras, pero le dice mira, no me interesa, gracias por tu trabajo, pero no me interesa. Los educados sí que tienen un buen guión y dicen bueno, pues muchas gracias, punto, señora Mengual, hasta luego, que pases buen día. Pero los hay que no, los hay que te dices no me interesa, oye, te puedo ofrecer, oye, ¿por qué no me interesa? Oye, que te he dicho que no me interesa y punto, que no, que no me interesa, sé lo que es y no me interesa y aunque lo supiera o no me haya enterado, no quiero seguir hablando, eso es lo que significa. Afirma Invesp que el 57% de las personas dice que es más probable que te compre a un vendedor que evita presionar. Sostengo, lo mantengo. Bueno, pues yo diría, por ejemplo, una buena respuesta sería, Pepe, finalmente una pregunta, actualmente es usted, eres la persona adecuada que toma las decisiones en esta empresa. Hay que pensar que, y sostengo también la estadística de Gartner, que alrededor de, normalmente hay una media de 10 personas que toman decisiones en una empresa en determinadas partes. Por lo que a veces esa persona no está interesada, pero igual su atlater o su jefe o su subordinado está pensando en buscar un proveedor de ese estilo. No es una puerta cerrada jamás. Simplemente no es el momento adecuado, no es la persona interesada, por lo cual hacerle una pregunta es interesante decirle, oye, si no eres tú la persona adecuada, ¿habría alguna otra persona que le pudiera interesar en tu departamento o en tu empresa que no estamos interesados? Bueno, pues si no estamos interesados, ¿quieres que te vayas adelante? Por si acaso surge el interés. ¿Que no? Pues que no, hasta luego. Lo cerramos y ya está. Bueno, más adelante, ¿te llamo en septiembre? ¿Dentro de un año? ¿Te llamo dentro de tres meses? Normalmente, cuando yo he hecho esto o he entrenado a gente para que lo haga, no me atrevería a decir un tanto por ciento porque yo las estadísticas, como veis, os las cuento con fundamento, que dice Carlos Alguiñana, ¿no? Pero en general, en mi experiencia propia, un alto índice de respuesta es positiva cuando le dices oye, ahora mismo veo que no es el momento o no te interesa. ¿Te importa que te llame dentro de seis meses? Rara vez alguien te dice no me llames jamás en la vida. Bueno, llámame a ver qué, a ver si eso, el a ver si eso suele funcionar. ¿Hay más objeciones? Sí, pero no están en este vídeo, están en el link de aquí abajo. Nos vemos en el próximo vídeo y seguiré hablando de ellas y de otras cosas, por supuesto, de marketing B2B, marketing de empresa a empresa. Espero verte en el próximo vídeo, en el próximo podcast. Un abrazo, nos vemos, mucha venta, hasta la próxima. Adiós, chao. ¿Cómo vender? Estrategias y tácticas de marketing B2B con Juanjo Amengual. Suscríbete en comovender.info y ponte al día en marketing orientado a ventas. Gracias. 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 Gracias.